La intro parte y en general toda la canción va con esta forma Esa forma en la que se repite casi toda la canción La mirola ah luego en la parte del del rift del la distorsión, toco algo parecido a lo que hace el sintetizador luego en la parte final toco un acompañamiento que usa la misma forma del inicio para las guitarras con distorsión sería una y la otra guitarra toca la guitarra toca esta misma forma solo que ahora se incluye la sexta cuerda y se repite hasta que se acabe el tema